Porque si viene hacia la tierra, no hay nada que podamos hacer, chicos. Chau, fin del mundo. Hola ubicados, saben que alrededor de la tierra constantemente hay asteroides dando vueltas. A veces pasan cerca, a veces mucho más lejos, y a veces impactan con la tierra, pero son muy chicos. Y apenas generan estrellas fugaces. Pero, ¿qué pasaría si realmente un asteroide grande, de un tamaño importante, se dirigiera hacia la tierra? O sea, hacia aquí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Si tienen alguna idea comenten, o sea, además de hacer... ¿Qué más? ¿Lo intentamos hacer explotar? ¿Nos movamos todos a Marte? Ocurre que en este momento, en este preciso momento, si ahora, viniera un asteroide para acá, la realidad es que no. Chicos, no tenemos un plan de acción. Bueno, en realidad, sí hay un plan de acción. O sea, hay una lista de cosas que harían los países y cómo comunicarían esta noticia. Hice un video de eso ahí arriba. Pero fuera de eso, no hay una forma de evitar que la asteroide impacte con la tierra. O al menos, no por el momento. Y eso nos lleva a la noticia del día de hoy. La gente de la NASA y de la ESA estuvieron pensando esto. Fue así como... Che, ¿alguna idea para que cuando pase, porque estadísticamente, eventualmente va a pasar, que un asteroide grande venga hacia la tierra, ¿se te ocurre así como alguna idea para que no se destruya toda la raza humana? Y así, charla va, charla viene, se les ocurrieron varias ideas. Y una de esas ideas es la que se está llevando a cabo ahora. El nombre de cómo se llama la técnica estaba por ahí, pero ahora lo re perdí. Pero básicamente, la idea es desviar un asteroide. Y repito, si tenías alguna idea de cómo desviar un asteroide, ponelo ahí en los comentarios. ¿Cómo podría ser? Porque a diferencia de lo que podría parecer en realidad, es una forma bastante simple. De hecho, hasta precaria, podríamos decir. O sea, obviamente hay un montón de ciencia atrás, por supuesto. Un montón de tecnología y avances inmensos en la humanidad para llegar a ese punto. Pero la forma es bastante simple de entender. Ahora les explico, pero volvamos al punto. Esto es realmente importante. Es la primer prueba de defensa planetaria. Que repito, para evitar la eventualidad de que nuestro planeta desaparezca. Ah, pará. Si te interesa saber los próximos fenómenos astronómicos. Lluvia de asteroides, eclipses solares. Y todas esas cosas épicas que no puedes perderte. Ahí arriba. Y también suscríbete que siempre cerca de las fechas hago un video específico de cada uno. La idea es la siguiente. Hacer despegar una especie de satélite como el que se ve en este momento. Que atravese el cosmos, que llegue hasta el asteroide. Y cuando esté muy muy cerca, al punto de casi impactar con el asteroide. Que no haga nada. O sea, sí, que siga avanzando y que efectivamente impacte. Porque esa es la idea. La idea es tirar un satélite y hacerlo impactar contra el asteroide. Y que ese pequeño impacto modifique un poco su órbita. Que en realidad es una idea interesante, ¿no? Porque si fuera un impacto muy fuerte, el asteroide podría quebrarse, por ejemplo, separarse, transformarse en muchos pedazos. Y ahora no solamente habría que proteger a la Tierra de un asteroide, sino de muchos asteroidesitos. En este caso, con el pequeño impacto, se intenta modificar un 1% de la trayectoria del asteroide. Y en realidad todo esto no es simplemente una idea. Se está llevando a cabo. De hecho, la cápsula de este tipo satélite pesa 500 kilos. O sea, sería un impacto contra el asteroide de 500 kilos. Cuando lo alcance, va a tener una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Y sí, sí, imagínate eso. Es muy, muy, muy rápido. Una cosa en principio rara, que en realidad, bueno, más adelante voy a explicar. Es que este no es un asteroide normal. En realidad, son un conjunto binario de asteroides. Uno de los asteroides es muy grande. Tiene 800 metros de ancho. Y otro, que orbita al más grande, como si fuera una luna, tiene 150 metros de ancho. Que este, como dicen, es el tamaño típico que suelen tener los asteroides que dan vueltas por acá. Y los que podrían llegar a ser una amenaza. Y contra este, contra el de 150 metros, es que va a impactar nuestra navecita. Que repito, con 500 kilos a 6 kilómetros por segundo. O sea, va a hacer un impacto interesante. Tiene un sistema de navegación autónoma para saber bien dónde pegar, sin que se esté controlando a mano, digamos. Porque piensen que esto tiene que ser muy exacto. Tiene que exactamente alcanzar a ese asteroide en el punto fijo. Para poder pegarle de la forma específica para modificar 1% de su trayectoria. La ventana para hacer esta prueba se abre en diciembre del 2020. Y se cierra en mayo del 2021. Digamos que esa es la franja en la que se puede hacer el experimento. El mejor momento para lanzarlo. ¡Anda a llorar! El mejor momento para lanzarlo. Para que a principios de octubre de 2022 impacte, o sea, sí, son viajesitos largos, contra el asteroide. El impacto sería a 11 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, sí, no nos va a pasar nada. Pero la idea es que esta cercanía es necesaria para poder ver y seguir qué pasa y cuánto se mueve su trayectoria y cómo funciona todo. Desde los telescopios terrestres. Y desde los radares que andan por acá dando vueltas. Esta navecita también tiene una muy, muy buena definición. Una cámara con muy buena definición. Así que cuando pase, vamos a tener interesantes imágenes de qué está pasando, cómo está pasando. Ahora, ¿por qué es que escogieron un asteroide binario? O sea, dos dando vueltas. Que algo más normal. Bueno. El tema es que es complicado poder observar una desviación del 1% en la trayectoria de un asteroide normal. Como que está vacío en el cosmos y no hay con qué compararlo. Bueno. En un asteroide binario, como van dos juntos, se puede usar al otro de referencia para ver exactamente cuánto se está desviando. Para ver qué tal funciona. Porque a ver, la parte del video que vos querés ver. Esto, ¿qué significa? ¿Qué onda? ¿Es acaso una misión para evitar que este asteroide nos impacte y destruya toda la Tierra? ¿Llegó ese fatídico momento en el que hay que actuar o actuar? No. Por suerte, por suerte no. Es en realidad una prueba. Este asteroide jamás se va a acercar a la Tierra. Hagamos algo o no. Pero repito, es una prueba. Para ver cómo funciona. Para ver si podemos desviar un asteroide. Para probar, para mejorar, para seguir probando. Y cuando efectivamente hay un asteroide que esté en rumbo de colisión con la Tierra. Saber qué hacer. Esto sería para probar antes de que sea necesario. Eventualmente tenemos que hacerlo porque por el momento no lo habíamos hecho. Y ahora es el momento, chicos. Es la primer prueba de defensa planetaria. Suena muy épico porque efectivamente, chicos. Es muy épico. Es algo que en un futuro, no sé cuándo. Pero va a pasar eventualmente un asteroide importante. Va a venir para acá. Y esta técnica, esta ciencia de salir bien. Va a salvarle la vida a todos los humanos. Y varias veces por año aparece la noticia de que un asteroide efectivamente va a impactar contra la Tierra. Si querés saber cuáles son reales y cuáles no. Si querés ver mis análisis sobre el tema. Bueno, bienvenido. Suscríbete que te mantengo al tanto. Por supuesto, compatrié este video para que la gente entienda que esto es importante. Y también entienda que no. Que ese asteroide binario no está viniendo para acá. Ay, esperen, esperen, esperen. En este momento, en mi casa está este señorito. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Una pinza! Y querés jugar a youtuber, así que pasenme por cualquier red social, por Twitter, por Instagram, por cualquier lado. Cosas a reaccionarle, preguntas, memes, lo que sea. Así mañana pasado grabamos un video reaccionando a eso, con cámara y todo, para publicarlo después del especial. Y, por supuesto, no dejes de seguir mi serie de igual que de interactiva, donde ustedes son parte de la historia. Que está cada vez más seria. Es una serie muy buena y muy emotiva. Van a verme llorar muchas veces, chicos. Y ahora sí, chicos. No se olviden. Que usted está aquí.